hola gente preciosa hermosa de youtube yo soy Akira y pues este es un vídeo que no va para mi canal va para este canal que de si también es mío pero también lo comparto con otras bellas y hermosas personas bueno no sé qué decir dentro porque supongo que tendremos una intro todes pero esto es un vídeo de presentación así que no sé bueno este es mi vídeo de presentación yo soy Akira tengo 15 años mi cumpleaños es el 29 de mayo y tengo dos michis un michi amarillo bueno naranja no sé un michi rubio se llama gato botas como el gato con botas pero gato y botas a secar y la otra michi es una gata y se llama es negra y se llama marceline como la vampira de hora de aventuras marceline porque cuando era pequeñita mordía mucho y dije vampiro muerde negro marceline tiene el pelo negro bueno eso y un hurón que se llama kion porque me pinto así bueno que me enrollo como una persiana soy de españa y concretamente barcelona me gusta el anime el kpop tengo tiktok instagram twitter y un canal de youtube mi estilo de dibujo es el que supongo que estaréis viendo de fondo de pantalla y espero poner algún que otro alguna que otra referencia porque como que tengo como que tres estilos y a la vez voy mutando así que es un coso muy raro no sé qué más decir me gusta mucho el tema me gusta bastante curioso soy no binario y eso qué más puedo decir me gusta mucho el tema cosas paranormales casos la brujería todo me encanta todo entonces como que soy súper curioso y seguramente algún guión de los vídeos que tenemos planeado tengo pensado hacer algún tipo narrar alguna cosa algún vídeo con algún caso o algo que me halla bastante ilusión y no sé qué más contar así soy géminis así que vais a tener audios míos para rato porque no me caigo ni debajo del agua y bueno eso supongo que los todo el coso éste de mi redes sociales y tal estarán en la lista ahí en la lista de descripción uy tengo la cabeza en otro lado en la cajita esta de la descripción o supongo que las cositas estos los iconos que se ponen arriba la derecha y bueno eso y si no pues nada mi nombre en mis redes sociales es akira02 y nada eso bueno espero que os guste mi presencia en este canal y sorry por los ruidos que haya de fondo aún soy menor de edad vivo con mi familia y mi neurón está suelto por en la habitación y bueno eso feliz año porque estamos a principios de año y que tengáis un bonito año y que estéis bien espero con eso bye bye y